En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti En la calle ya, me need un ser fiar de ti Gracias por ver el video.